La madrastra de los cuentos es uno de los personajes más famosos en la historia, sobre todo recordando que antiguamente las tasas de defusión, al momento de dar a luz, eran elevadísimas, por lo que los padres volvían a contraer matrimonio para buscar una madre sustituta de sus hijos. Sí, lo vemos en la Cenicienta, que las hermanastras, cómo se aprovechaban de ella y la utilizaban para que les hiciera sus limpiezas personales, entonces en los cuentos clásicos lo hemos visto de siempre. Sin embargo, no todos los personajes malos tienen que ver con la madrastra, hay algunos que hablan de mujeres y hombres perversos que buscan hacerle daño a los niños, una manera didáctica de abordar temas difíciles. Sí, dice el cuento que es la peorcísima señora del mundo, porque a sus hijos, que eran de su sangre, si sacaban mal las calificaciones, les ponía limón en los ojos, si sacaban buenas calificaciones, igual de todas maneras, entonces con todos los vecinos se portaba malísima, a los viejitos les jalaban los pelos, bueno, hasta las arañas le tenían miedo. Hoy en día, afortunadamente, ha cambiado la imagen de las madrastras, sobre todo por la gran cantidad de divorcios, en donde los padres se ven en la necesidad de reconstruir sus vidas y compartirla con otras, formando las llamadas familias compuestas. Sí, hemos escuchado de diferentes personas familiares que comparten esas experiencias, que su madrastra nada que ver con una madrastra mala, sino lo contrario, una muy buena madrastra, en la que les ha ayudado a formarse y a tener valores importantes. Algunos de los cuentos clásicos en donde se habla de la madrastra son la Cenicienta, Blanca Nieves, Hansel y Gretel, los tres hombrecitos en el bosque y mucho más, que le permite a los niños vivir intensamente el drama de las historias. Para Hola Californias, Ada Mitre.